Hola, buenos días, saludos colegiales de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube, Valbergil, Planeta Deporte, pero un día más comentar la actividad deportiva a modo de píldora de opinión. Hoy sábado vuelve a jugar el Barça, a ver si completamos una semana importante tras la gran victoria del Barça en París, que todavía estamos abarriendo y paradeando. Pues bien, del partido de París han quedado muchos temas para hablar, muchas circunstancias anexas al partido o que lo envolvieron al menos. Bien, una de ellas es la actuación, la retransmisión televisiva de Movistar. Como siempre, los partidos de la Champions estaba la empleada de Movistar, la periodista Susana Guaz en el plató de Madrid y tenía sus invitados. Había tres invitados, Germán Burgos, Jorge Valdano habitual y Gerard López también habitual cuando juega al Barça. Pues bien, hubo una intervención de Germán Burgos que suscitó mucha polémica y a la cual no tuvo la habilidad suficiente, la empatía necesaria y la profesionalidad de Susana Guaz de cortar en directo esa intervención. Nos referimos a que, juzgando en el precalentamiento a la Ming Yamal, que hacía unos ciertos malabares con el balón de por medio, Germán Burgos dijo una frase desafortunada. Dijo, Ojo, si a este no le va bien, termina en un semáforo. Aludiendo a los orígenes del futbolista. Es una frase que probablemente, casi seguro, estamos convencidos, Germán Burgos no tuvo mala intención en hacerla, pero que evidentemente tiene un cierto rasgo xenófobo o racista. Y evidentemente, pues una profesional del micrófono ya abezada, porque lleva mucho, o que debiera estar abezada, que lleva muchos años en el oficio, como Susana Guaz, debió cortar y darle la oportunidad de rectificación a Germán Burgos, cosa que hubiera hecho sin mayor problema. Se estuvo desconexionado al tema y, bueno, no le dio importancia o no lo atendió, lo que fuere. El caso que suscitó, siguió los comentarios en el plató. Evidentemente, automáticamente, las redes sociales, pues, se llenaron de comentarios y causaron gran indignación esta intervención de Germán Burgos. Jugadores que conocemos todos como es futbolista, futbolista portero del Atlético de Madrid y que luego fue, durante una etapa, segundo entrenador del solo Simeone. Bien, pues, claro, ahora Movistar reaccionaron rápidamente los clubes, el PSG y el FC Barcelona, y ambos acordaron no dar entrevistas, no conceder entrevistas a la plataforma Movistar y, con lo cual, la plataforma Movistar no pudo cumplir su cometido, que ya está acordado por contrato. Ricardo Sierra, el periodista profesional encargado de estos ministerios, tuvo que explicar a la audiencia el motivo por el cual no tenían acceso a los futbolistas y ya lo dijo claramente por un comentario producido en el plató que había sentado muy mal a los equipos del Barça, a las representaciones del Barça y del PSG. Germán Burgos, después, pidió disculpas y dijo que, evidentemente, no era su intención en tanto en cuanto en el plató ni Susana Guas, ni los otros comentaristas, Valdano y Gerard López, hicieron alusión al tema. Le correspondía, obviamente, a la conductora del espacio, cosa que no hizo. A raíz de esto, Movistar ha hecho una nota pública, disculpándose, advirtiendo que ellos tienen tolerancia cero con ese tipo de actitudes y que tomarán medidas para que tan lamentable hecho no se vuelva a producir. Entre las medidas tomadas es la destitución inmediata de Germán Burgos. Este hombre ya no podrá colaborar en las emisiones, en los programas de Movistar. Su contrato queda extinguido. Por otra parte, también saberte que a los profesionales se les advertirá y serán requeridos, evidentemente, serán llamados al orden por esta circunstancia que no debió pasarla y, es más, una vez sucedido, debió la conductora atajarlo. Con lo cual, evidentemente, hay que felicitar a Movistar por esta rápida intervención, por esta nota pública y que, además, señale a sus profesionales, como a la conductora, que queda, evidentemente, queda en entredicho su actitud y su profesional, evidentemente que sí. Susana Aguas ya se le conoce en los ámbitos barcelonistas, pues ya sabe su fobia al Barça, mostrado en muchas ocasiones. Y quizá este silencio o no, o simplemente sea un despiste, un error, lamentable y gordo el error, y no hubo otra segunda lectura. Pero quizá, también estuve quizá un poquito ascuiciado, repetimos, por esta fobia que tiene al Barça. Como el comentario se refería a la Minyamal, que es futbolista del Fútbol Club Barcelona, pues a alguno le da que pensar y ahora nos recuerdan, pues, todos el currículum antibarcelonista de la mentada, de la mentada profesional. A título de ejemplo, dos ejemplos que son recientes. No a mucho, llamó a Pep Guardiola, que entrenó al mejor Barça de la historia, al Barça que consiguió el sextete, el Barça que duplicó, Copa duplicó la Champions League, ganó dos veces muchas ligas, que arrasó en España, quizá el último gran equipo de la época, comparable con las míticas alineaciones de la historia del fútbol, que nos sabemos los aficionados de memoria, pues a este Pep Guardiola le tildó de fracasado. Evidentemente, en aquella ocasión sí que tuvo rapidez de reflejos. Jorge Valdano, madridista él, como la señora Guas, y pese a ello, Valdano le recriminó ese comentario, le hizo ver que he fracasado o nada. En todo caso, será un triunfador. Bueno, pues después de esta metedura de pata, pues tampoco hace mucho, con motivo de las convocatorias de la Asamblea Nacional, vio que Cuba, sí, un chico de 17 años recién cumplidos, estaba en la lista de Luis de la Fuente para la absoluta de España, para la selección nacional. No se le ocurre otra cosa que comentar, que de una manera un tanto despectiva, que ese chico, por son méritos del Barça, son méritos por 10 minutos de juego, ya se lo lleva a la selección, criticando esta decisión de Luis de la Fuente. Evidentemente, si la metedura de pata con Guardiola fue colosal, con Cubarcy, prácticamente igual, porque Cubarcy todavía no tiene el currículo, está por escribir, pero ya son varios, no son 10.200, o sea, muchos partidos a un nivel de juego muy alto, a la máxima exigencia, y ya se está viendo que no podemos hablar de una promesa, sino de un futbolista dotado especialmente para triunfar en la profesión. Aquí le mueve estos hilos que siempre ha tenido de antibarcelolismo la lamentada locutora. En fin, dejémoslo así, y bueno, volvemos a repetir, dar las gracias a Movistar y el reconocimiento por esta vez a tomar la iniciativa y adelantarse en tomar decisiones. Decisiones que en el caso de Germán Burgos nos parecen justas y en otros casos a lo mejor nos parecen poco drásticas. Aquí podría pasar como en el arbitraje. Eso que dicen, metafóricamente, que les envían un tiempo a la nevera, pues aquí quizá también iría bien que la periodista tuviera un tiempo de reflexión, un tiempo de descanso. Amigos, hasta mañana. Adiós.